Bienvenidos aquí en Mazatlán, les tenemos una sorpresa a todos nuestros seguidores. Esta temporada les vamos a estar regalando accesos completamente gratis a esta zona que es Plus del Estadio Teodoro Mezcal. Viene siendo el central. A todos nuestros seguidores denle like a nuestra página de Facebook, síganos en YouTube, TikTok, Twitter, porque en nuestras diferentes redes sociales vamos a estar regalando diferentes artículos de venados como cubrebocas, las entradas. Al final de la temporada vamos a tener regalos como pelotas autografiadas por los jugadores. Sigan nuestra página, denle like, compartan este video, es lo primero que tienen que hacer para ser acreedores a entradas dobles al Estadio Teodoro Mezcal. Ahorita nos encontramos águilas contra venados en el tercer juego de la serie, todavía no se define esta serie, pero si quieres venir a la próxima serie que es contra Monterrey, síguenos en Key en Mazatlán, comparte este video y te vamos a estar dando la dinámica para que puedas ganar los accesos completamente gratis al Estadio Teodoro Mezcal para toda esa gente que nos ha seguido durante 5 años en nuestra página para checar los resultados de venados de Mazatlán. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias y por eso este año les vamos a estar regalando, como decíamos, accesos al Teodoro Mezcal. Muchísimas gracias, compartan este video y denle like a TikTok que hay en Mazatlán 1, a Twitter, arroba Key en Mazatlán, síguenos en Instagram, Key en Mazatlán 1, y pues nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias, compartan este video y estén pendientes de las dinámicas para poder ganar acceso completamente gratis al Estadio Teodoro Mezcal. Esto es Key en Mazatlán.